bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os vuelvo a traer mazo a thorius también de criaturillas también es un poco mazo tempo como el del mundial que ya os traje la semana pasada pero en este caso es de una de las temáticas más divertidas más interesantes y más chulas que nos trajo dungeons and dragons en el pasado verano que es en la temática de party que bueno en español fue traducida como grupo y es consiste en juntar cuatro criaturas en mesa que tengan esos tipos de criatura de grupo que son clérigo bribón guerrero y hechicero estas cartas generalmente mejoran cuantas más cuantas más criaturas de la party tengas del grupo pero algunas de ellas con cuatro cuando tienes las cuatro hacen cosas excepcionales bueno botines de la aventura es la primera que he marcado porque tenía el cursor justo al lado y dicho venga va pues esta misma que es un excelente roba cartas que además te da tres vidas lo puedes llegar a jugar por sólo dos de maná robar tres cartas y ganar tres vidas por dos de maná a velocidad instantánea es casi como una ancestral récol ni más ni menos pero una de las cartas que decía que hace eso es el arcipreste de iona que es un excelente primer turno porque bueno de primer turno ya es un 1 2 su su fuerza es igual a la cantidad de criaturas en tu grupo o sea por eso es un 1 2 si no no sería nada no porque el mismo ya es un clérigo que es una parte del grupo pero si llegas a juntar el grupo completo da más uno más uno y volar a una criatura objetivo vale a cualquiera a ella misma o cualquier otra criatura no así que tenemos el primer clérigo excelente de primer turno luego aquí tenemos un guerrero que es el león de la sabana que hemos jugado en muchos mazos todos los mazos blancos agresivos llevan cuatro copias de escuelta de los caídos porque como digo es un león de la sabana mejorado no así que una excelente elección y la defensa coordinada que se está empezando a ver en todo este tipo de mazos azules blancos ya digo azul blanco tempo como la del mundial que trajimos la semana pasada aquí al canal y que os traje dos versiones distintas y mazos en general con azul porque esta carta es tan buena o casi tan buena como un force spike la mítica carta force spike pero con la desventaja de que está solamente contra este hechizo que no sean de criatura pero con la ventaja de que puede ser que tenga que pagar uno o dos o tres o incluso hasta cuatro manas adicionales aparte del uno adicional que pide este hechizo en sí mismo si si tienes el grupo completo no vale aspirante a luminarca ojo que es clérigo y es una de las mejores escrituras blancas de los últimos tiempos seguramente tenemos el buscatrampas hábil que bueno lo primero es que es bribón eso es importante para el grupo pero los segundos la ventaja de cartas que te puede agradar si con sobre todo si consigues juntar el grupo completo el ermitaño es un hechicero también lo vimos la semana pasada en la en la en la azorius tempo del mundial no es un gran contra hechizo por dos es un 2-1 o sea no pide de comer ni nada y puede que te contrar este algún hechizo poderoso el rival y luego además desde el cementerio lo puedes jugar otra vez pagando sólo tres por tres un 2-2 vuela que hace que tus hechizos no puedan ser contrarrestados tampoco está tan mal vale una que otra que puedes jugar dos veces la más destacable de las criaturas de este mazo yo diría que es la polizona sospechosa en un principio no se ha jugado nada lo que pasa es que es bribón vale por cierto también es licón trope y también es humano este bicho esta polizona puede entrar en muchos mazos tribales cuando hay un mazo de licántropos podríamos llegar a verla cuando hay un mazo de humanos podríamos llegar a verla pero en este caso en este mazo está porque es bribón por dos es un no uno pero no puede ser bloqueada y siempre que hace daño robas descartas si se hace de noche ya sabéis que por cierto se hace de noche si un jugador en su turno no juega ningún hechizo se hace de noche y al hacerse de noche se convierte en alicántropa marítima que es un 2-1 no puede ser bloqueada y robas carta cuando hace daño lo cual es brutal si se hace de noche la polizona es brutal es una carta muy buena realmente ha pasado un poco desapercibida en este mazo está empezando a brillar y ya me la encontré el otro día en un mazo de licántropos con azul vale o sea ojo que bueno en una partida un poquillo randomienso pero ya me la he encontrado por ahí en estándar bueno como siempre de todas maneras debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a magic arena le damos además también un par de tres copias de sigrid que es guerrero o sea es importante para el grupo y es una criatura que también está bastante olvidada el entorno está suficientemente agro como para que esta carta sea bastante buena la protección contra deidad es lo de menos pero un 2-2 daña primero con destello en las fases de combate puede ser relevante y lo importante es que cuando entra en juego pues exila una criatura que esté atacando o bloqueando vale mientras ella esté en juego no es bastante buena realmente contra mazos agro ya veremos a ver si nos funciona bien cuatro copias de limbada que es hechicero y además un 3-3 bola por 3 que te puede proteger tus criaturas de alguna manera no o sea es excelente además por cierto si juntas el grupo completo a ver qué hacía porque es difícil contar el grupo completo vale hace que un permanente del rival no puede atacar ni bloquear ni activar sus habilidades permanente que puede ser una criatura no tierra o cualquier cosa no bastante buena la habilidad lo que es que a ver la habilidad de juntar el grupo completo ocurre pocas veces en este mazo ocurre más a menudo pero en limbada se llevan algunos otros mazos y no siempre se consigue juntar el grupo completo luego llevamos una copia de comandante de la brigada si os gusta mucho a mí me gusta mucho esta criatura se puede subir a dos o incluso tres copias habría que recortar otros lados habría que pensarlo quiero decir no me voy a poner aquí ahora pensarlo llevamos una copia nada más de la comandante de la brigada que puede llenar la mesa de criaturas y además con el grupo completo da más uno más cero e indestructible a todas tus criaturas hasta el final de turno poca broma con eso con el grupo completo y una copia de ángel de la legión que nadie se olvide que esto es un guerrero por tanto en el banquillo llevamos tres copias del ángel de la legión para acceder a ellas bueno pues bueno las tierras azules blancas típicas llevamos un par de cuevas del dragón de escarcha este mazo se podría montar nevado se podría montar nevado pero no merece mucho la pena así que bueno con la cueva del dragón de escarcha lo digo más que nada por las tierras dobles azules blancas que no son nevadas al final montarlo nevado sería muy complicado para para que fuese bueno el mazo en cuanto a en cuanto a la estabilidad de la base de maná la verdad que los mazos nevados tienden a ser monocolores en cuanto metes un segundo color se complica mucho el tema de nevado entonces nos conformamos como digo con la cueva del dragón de escarcha que es mucho peor que el refugio anónimo la tierra nevada que se convierte en criatura pero bueno hace un efecto similar a largo plazo vamos a ver qué tal va el mazo a mí me gusta mucho la idea no sé qué habré cambiado espero no haber cambiado importante del mazo más allá de vamos a jugar en estándar clasificatorio no tradicional no es el tradicional es el mejor de tres vamos a jugarlo en best of one estándar clasificatorio best of one otra azorius tercera azorius que tenemos ahí ya entre los últimos mazos que hemos jugado aquí en el canal está bastante interesante este mazo me gusta la temática azul blanca me gusta mucho el rollo tempo de criaturas pequeñas y luego defensas para protegerte a ti y a las criaturas que tienes en mesa y además este en particular este party es de grupo no bueno pues tenemos clérigo tenemos guerrero este sería un 2 2 esto sería un 2 1 nos la vamos a quedar por supuesto creo que vamos a ir con cipeste de iona que como mínimo va a ser un 2 2 en el segundo turno lo vamos a poder aprovechar mejor y luego esto va a jugarse por cuatro de mana ahora mismo bueno ahora mismo no pero el siguiente turno vale es el turno yo creo a ver verde blanca esto seguramente no vaya a ser útil lo digo porque casi seguro que el mazo del rival verde blanco segundo turno casi seguro que va a jugar una criatura si es que juega algo va a ser criatura así que no creo que la defensa coordinada sea relevante en este momento de hecho no ha jugado nada como estaba comentando ojo que viene el bribón ojo que viene el bribón se hace de día porque lo dice el bribón cuando entra en juego y bueno ya lo tenéis lo de la habilidad de diurno habilidad de nocturno etcétera etcétera que ya lo he puesto muchas veces en pantalla imagino que ya más o menos nos quedaremos con ello y ahora ojo esta partida la tenemos medio en el bolsillo le vamos a hacer le vamos a dejar hacer la excursión no voy a gastarme el hechizo porque le colocó lo que le vamos a contrarrestar es un hechizo poderoso no eso mismo bien pues tenemos estos guerrero también creéis que es posible que nos tire llanura ruinas car el rival me da un poco miedo que nos haga llanura ruinas car por eso voy simplemente atacar sin más robamos descartamos uff que golosa voy a descartar la comandante tenemos 3 y 2 5 y unos 6 no ganamos pero no voy a jugar hechizo así que se va a hacer de noche y esto va a ser un 2-1 en su turno probaremos y va claro deja de ser brigón no había dado cuenta de esto hemos perdido uno de los tipos de criaturas a bueno pero o sea que regamos uno menos con esto 2 y 2 4 y 2 6 bueno pero vamos a robar tres cartas seguramente el jabalí entra vamos a robar dos cartas así que con un poquito de eso joy que rabia claro deja de ser orión me acaba de descuadrar toda la estrategia no vamos a poder conseguir el grupo completo es una verde blanca de tierras ya la traje el otro día también aquí al canal es una celestia ramp podemos llamar aquí robamos tres cartas y algo encontraremos otro bribón nos falta hechicero si robásemos un hechicero ahora a ver tiene un mana verde enderezado se ha parado la prioridad puedo hacer algo con un mana verde se está descartando hechicero vaya top deck vaya top deck amigos vaya top deck y encima nos queda mana para el counter pues más uno más uno y volar a este señor que es el que más pega y pegamos con este que es imploqueable y con este que pega de 5 5 y 2 7 pam joder madre mía vaya partidaza el rival no ha puesto mucha resistencia pero bueno ya sabéis la la celestia ramp es un mazo que es así sus primeros turnos los dedica a desarrollar la partida bueno ya la trajimos aquí al canal el otro día la ha estado probando bastante la celestia ramp y deja un poquito que desear contra el metajuego actual la verdad es que está un pelín por debajo mola mucho es divertida estas azorius tanto la azorius tempo de la semana pasada como esta azorius party que os estoy trayendo hoy creo que están bastante bien en el metajuego porque porque tienen bastante pegadas son rapidillas pero luego tienen ese toque defensivo de los contra hechizos de la protección y eso que puede ganar con algunas cartas y están en buena posición a mí me gustan bastante no las descarto en absoluto como mazos competitivos es lo que quiero decir no esta mano es un mulligan porque aunque sea el oponente y vamos a robar una carta extra no tenemos ni siquiera tres de maná ni siquiera para jugar la sigarda todas las cartas de la mano son azules mulligan mulligan deja de hacer el tonto esto es un mulligan venga esta nos la vamos a quedar por como limba la es legendaria nos la vamos a quitar y bueno sale el rival pero vale pues posiblemente efectivamente va a ser un mazo mono blanco probablemente agresivo ese arcipreste me ha gustado mucho ese robo así que vamos a salir con la cueva del dragón y el arcipreste de ita digo de iona 1 1 daña primero rebatir 1 perturbar 4 tiene un montón de cosas wow o sea es va a ser muy muy difícil que podamos ganar esta partida sinceramente era hecho una salida buenísima en la defensa coordinada y nosotros también en la defensa con y luego viene el imbala no pero aún así seguramente él se nos vaya a poner por delante más para contar al arcipreste vamos a ver él nos va a pegar de 4 en el siguiente turno y no vamos a poder bloquear podríamos haberle puesto quizás contador al aspirante para que él no atacarse con su aspirante nos va a quitar la imbala obviamente era nuestra siguiente jugada nos ha chafado ha salido muy rápido muy agresivo y muy bien además o sea turno 1 turno 2 turno 3 y es cierto que nosotros hemos hecho el turno 1 el turno 2 pero nos ha quitado como estoy viendo nos ha quitado el turno 3 y además ha salido él se nota mucho la diferencia creo que me acaba de regalar un bloqueo yo creo que no podemos despreciar despreciar no aunque también esta carta venga va nos lo vamos a comer no vamos a bloquear porque así podemos seguir haciendo crecer voy a jugar esto para que no sepa la carta que acabamos de robar no podemos jugar ninguna carta de la mano pues 3-4 y el 3-1 vuela es un problema voy a atacar si me quiere bloquear con el 3-1 vuela me vale no ha bloqueado lo digo porque la carrera de vidas está muy a su favor entonces si no esto era un bait vale o sea realmente es cierto que nosotros perdíamos de aquí en adelante los contadores más uno más uno pero él perdió un 3-1 vuela que es que estamos contra las cuerdas o sea hay que saber jugar hay que saber leer las partidas no turno es malísimo para nosotros es un turno perdido vale no vamos a jugar nada este turno con su salida que ha hecho nuestro mulligan y no jugar nada de tercer turno eso es una derrota y el mazo suyo sólo lleva a criaturas sólo yo pienso que esto no vale para nada como decía ya está ya está se acabó vamos a jugar otra partida en fin a tu ganas tu ganas obviamente esta azorius tempo está pensada contra mazos de control de combo cosas así contra mazos agro no va especialmente bien tampoco es que vaya mal no pero no necesariamente vas a poder ganar las partidas contra los mazos agros sólo si te salen fuerte no porque no tienes casi removal no tienes casi formas de defenderte de muchas de las cartas del rival y lo pagas como acabamos de ver no sobre todo estos mazos tempo sobre todo brillan contra contra mazos más lentos o contra mazos de combo de control o algo así no contra mazos agro a ver puedes tener buenas salidas y a la carrera ganar como hemos visto esta partida podría haber sido muy buena para nosotros si hubiésemos con que hubiésemos salido nosotros y no hubiésemos hecho el mulligan ya habríamos hecho muchas cosas bueno vuelve a salir el rival pero bueno tenemos un buen segundo turno no tenemos hay hambre estamos teniendo muchísima suerte con los robos en todas las partidas de mano no tenemos el coste 1 y nos lo estamos robando no sé cómo milagrosamente roja blanca espada danzarina en estas container guau creo que no me he leído que no me acuerdo de esta carta que hacía ahora vamos a meter aspirante luminarca antes que la polizona porque cuanto antes está la aspirante luminarca en mesa antes empiezas a poner contadores más una suma y es más daño que vas a hacerme revelar ahora cuando la captura equipada muera puedes hacer que la espada se convierta en un 2-1 con volar y rebatir 1 no es muy buena que digamos la carta tiene un poco madre mía problemas vamos a formar azul vamos a hacer esto y se hace de día pues la verdad es que tampoco vamos tan mal realmente no vamos a meter este otro contador extra y no dañar dos veces puede bloquear vale acepto el intercambio me sirve no bloquea yo creo que quizás debería haberse planteado el bloqueo lo digo porque por lo menos mataba al arcipreste con su maestra de filocor ojo al dañar dos veces es un mazo de equipos uff más tres más tres casi es letal el solito podríamos haberlo contra el estado con la defensa coordinada se equipa por tres ah te cuesta menos activarlo por cada otro equipo que controla o sea que ahora mismo se equiparía uff ahora sí que tengo que contrarrestar esto lástima que no haya contrarrestado primero la armadura de placas no pensé en que podía venir otro equipo más y no había pensado en que esto rebajaba su coste bueno el daño que nos comemos que es seis lo bueno es que vamos a poner bloqueadores en mesa a esta tierra entra girada bueno que le vamos a hacer supongo que por el contador es más uno más uno a una criatura que es imbloqueable siempre es buena idea verdad no vamos a bloquear con aspirante luminarca lo que haríamos en todo caso con el arcipreste de viola robamos descartamos creo que el ángel no lo necesitamos bueno espérate guerrero es guerrero vale está pensando en ese hechicero no no en ese guerrero lo digo porque nos falta hechicero tenemos clérigos ribón ah no nos faltaban guerrero y hechicero nos faltan dos no he dicho nada aquí chum bloqueamos y ya está le quedan siete o sea somos letales a la vuelta salvo sorpresa que es esto col esto pega a 12 podríamos ni siquiera bloquear nos lo podemos comer pega de 12 nos quedamos a 2 no hace falta que lo hagamos antes de atacar verdad igualmente lo hago antes de atacar ponemos el contador más uno más uno como decía al imbloqueable y atacamos con todo con todo tiene que tiene que bloquear al 5 4 y aún así se muere somos letales pegamos 7 he echado las cuentas las cuentas las matemáticas son para el que bloquea no para el que ataca pues el mazo del rival de equipos no me ha parecido nada malo estamos jugando estamos jugando en ranked estamos en platino es que estaba pensando no estamos cuando en partida amistosa no 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 el rival está jugando en ranked con un mazo de equipos que no me ha parecido tan malo o sea realmente no me ha parecido ha parecido malo fijaos que nos ha puesto un poquito ahí un poquito en apuros un poquito contra las cuerdas porque ha pegado muy rápido vamos de nuestra partidita si tenéis perros hace que no ladren por un poco de respeto hacia los vecinos y hacia la gente y todo eso porque no tengáis perros simplemente si no podéis digamos respetar la respetar digamos la vida de los demás no bueno que viene esto no sé si a lo mejor no se está oyendo vale pero pero ladrando todo el rato a lo mejor el micro tengo puesto los filtros de audio y no se oye pero hay un perro ladrando todo el rato pero qué está pasando en estas partidas con los robos y las salidas hemos salido la primera es cierto pero no hemos vuelto a salir ninguna vez más tres islas cuatro reglanuras pero que me estás al revés tres islas cuatro cartas blancas quería decir bueno esta mano obviamente nos la vamos a quedar turno 2 turno 3 no es muy buena esta mano igualmente no es muy buena los botines son un poquito difíciles de jugar con esta mano inicial voy a hacer isla primer turno cuevas segundo turno a ver los botines esos costaban 5 la verdad es que no me puedo quejar de robos me juego con la isla primero por si podemos hacer una defensa coordinada tú me das viendo este bosque nevado es una mono verde stompi malas noticias vale mana blanco esta es imbloqueable pero no es muy relevante vamos vamos a meter contadores más uno más uno desde el primer momento a que nuestras criaturas sean un poquito más grandes y a ver qué robamos nada es lo que decía antes los mazos agresivos si salen ellos y salen muy fuertes veis ya está ya hemos perdido tú tienes muy pocas herramientas para poder sobrevivir a esto esto gana imbloqueable pero esto también esto pega 2 así que al menos este ah claro pero el problema es el azul que no tenemos mana azul para tirar también la defensa coordinada bueno venga da igual vamos vamos a empezar con esto contadorcito ahí obviamente no podemos ni atacar él ahora lo tiene muy fácil simplemente ataca con las dos criaturas eso sí si no nos mata alguna de las dos nuestras y nos pasa por encima realmente no no podemos hacer nada en esta partida veis si hubiésemos tenido mano azul esto tampoco habría servido porque les sobran tres bosques bueno venga va muy bien juegas muy bien eres muy buen jugador vamos a ver si el juego nos quiere dar al menos una partida en la que salgamos nosotros o en la que no hagamos mulligan para ver otra como vamos nos acomodamos vamos dos dos puede ser verdad ya hemos ya cuatro partidas madre mía esto va muy rápido vamos a jugar una quinta y última partida para que no se extienda demasiado el vídeo sabéis por cierto lo tengo aquí encima que hago directos prácticamente todos los días hago directos seis días a la semana me vuelto loquísimo hago directos seis días a la semana he hecho un pequeño cambio de horarios de los directos estos estos últimos días y bueno os tienes aquí encima lunes miércoles y viernes por la mañana y martes jueves y domingos por la noche los jueves solemos hacer torneo por la noche y los domingos solo jugar con vosotros partidas bueno al menos salimos nosotros esta mano es medio mala pero nos la vamos a quedar y hombre si robamos tercera tierra y podemos hacer turno 2 turno 3 algo es algo vale la mano no es buena ya digo estas dobles criaturas legendarias dobles criaturas de las cuales bueno tenemos hechicero además ni siquiera tenemos party no es buena mano pero vamos a ver si podemos ganarla a ver si vamos robando bien yo desearía robar una tercera tierra y luego el contra hechizo por ejemplo con eso yo creo que podríamos empezar a defendernos o robar un guerrero tenemos hechicero y bribón nada más tenemos muchas cartas que robar muchas quiero una isla ahora mismo que me roben una isla del juego por favor y quiero después que me des un guerrero mira la isla madre mía estoy rotísimo estoy rotísimo vale azul rojo probablemente sea una icet de dragones o algo por el estilo me sorprendería que no fuese una icet de dragones me sorprendería que ahora hiciese yo que sé uh empezamos con chispitas vale nos mata nuestro busca trampas hábil eso no es lo que quería robar voy a pedir mana azul porque como podéis ver casi todas las cartas de la mano son azules y vamos a meter un 3-3 vuela en mesa para ser un poquito más agresivos no vale si robamos tierra podemos hacer doble hechizo que tampoco está nada mal iteración expresiva de tercer turno que es como se suele jugar de tercer turno para jugar tierra con la propia iteración expresiva y vale roba una y ver cuál es la otra carta tierra efectivamente que supongo que es la que va a jugar lástima no podemos jugar limbala vale que son legendarios cuidado con eso no hemos robado muy bien no me la subas a la mano por favor parece que nos la va a subir a la mano porque o la está leyendo o sea se ha iluminado sabéis que cuando el oponente pone el cursor encima de una carta la carta se ilumina nos la sube a la mano obviamente no voy a sacrificarla aunque le haríamos que no pudiese adivinar pero no voy a sacrificar mi limbala bueno pues aquí nos ha ganado una ventaja que parece una tontería pero es una ventaja gigante fijaos que salida como digamos él ha ganado un montón de tiempo nosotros aún ni siquiera hemos llegado a atacar una vez todavía y tenemos una mano muy muy pesada ¿no? o sea con sólo tres tierras que no podemos hacer nunca doble hechizo bueno supongo que vamos a hacer el ermitaño malévolo que va a ser bastante importante yo creo en esta partida ojo a la secret a ver si nos ayuda a ver si juega un dragón del puente dorado y si lo podemos fulminar con Sigrid nos falta el segundo mana blanco para poder jugar Sigrid también la verdad sea dicha me va a gastar la quinta partida la definitiva la que marca el desempate que íbamos 2-2 va a hacer tierra y otra iteración expresiva posiblemente para no perderla o sea tierra y otra iteración expresiva que no le va a permitir jugar la carta pero sí le va a permitir robar una carta otra vez pues estamos llegando al cuarto turno y aún no hemos conseguido atacar creo que es el turno de el busca trampas y el ermitaño por cierto no tenemos el he robado una isla verdad si no acabo de jugar esta tierra como azul verdad no se me ha ido la olla verdad es que me acabo de dar cuenta que seguimos sin el mana blanco pero esta la jugamos al principio de la partida vale dividir entre 0 pero bueno o sea me vas a dejar jugar me vas a dejar atacar o hacer algo por favor bueno pues llegamos al quinto turno aún no hemos conseguido atacar una vez el rival tiene 22 vidas esto pinta esta si es guerrero ya digo nos falta el segundo mana blanco si tengo la cabeza loca si he jugado esto con el lado azul estoy tonto vaya va vamos con un segundo busca trampas hábil un segundo ermitaño vamos a ver si no tiene remova al masivo y nos mata todo que por poder puede ocurrir perfectamente que nos mate todo ahora así que va a ser importante esta limbala y va a ser importante el ermitaño también si no nos mata todo si nos mata todo pues adiós vale yo voy a recuerdos en su fase principal es un poco extraño porque como es un instantáneo suele jugarse al final del turno del rival después de ver lo que ha hecho el rival ahora hará su séptima tierra vale lo bueno es que nos ha hecho remova al masivo eso es muy buena noticia para nosotros tenemos una buena combinación de cartas entre el ermitaño y limbala el ermitaño para contrarrestar algo de coste alto y limbala para proteger a nuestras criaturas que les puede dar o indestructible o anti maleficio lo que tú decidas anti maleficio o indestructible las dos sigrid es una pena porque no podemos jugarlas es como si hubiésemos hecho un muligan a 5 a ver sería muy raro que ganásemos esta partida porque el rival ha ganado tanto tiempo ha robado tantas cartas que seguro que tiene en la mano toda la crema del mundo tiene 7 de maná a ver que es lo que nos hace ahora aquí vienen ya las cosas importantes simplemente un dragón del puente dorado a ver estos son imbloqueables al menos esa ventaja tenemos profetiza de acuerdo a ver pegamos de 9 si él no hace nada más es muy raro vale o sea es muy raro que no que no haga nada contundente todavía este turno que haya profetizado simplemente imagino que es un sebe y avenir un contra hechizo jugaremos un segundo ermitaño este turno por ahora vale ya tenemos la segunda denura voy a hacer el ermitaño malévolo antes de nada por lo que pueda pasar da imbloqueable a estos y puede ayudarnos a contrarrestar algo pues nada fácil atacamos vamos a ver que es lo que ocurre lo que sí que ha ocurrido es que el juego me acabo de dar cuenta el juego nos ha girado los dos manás azules tendría que haber girado yo manualmente tendría que haber girado yo manualmente les ha dado indestructible a las criaturas para que no aprendiese simplemente como tenemos otra limbala pues me da un poco igual si hubiese girado yo las tierras manualmente habría girado azul y blanco pero como podéis ver he dejado que el juego girase las tierras de forma automática y me ha girado los dos manás azules de modo que no puedo hacer el doble ermitaño por si hiciese falta que es una posibilidad llegar a jugar un doble ermitaño vamos a ver con qué es lo que nos sorprende ahora que es el turno definitivo o sea nosotros representamos daño letal en mesa ahora mismo y él tiene que hacer algo tiene nueve no tiene ocho de maná que es muchísimo maná puedo hacer un montón de cosas debería poder hacer un montón de cosas he sacrificado el limbada porque teníamos otra en mano simplemente para que no aprendiese me ha parecido correcto no sé si bueno yo creo que estaba bien tenemos Sigrid que podemos jugar al final del turno simplemente como un 2-2 daña primero pero es bastante pobre ¿verdad? vale va a copiar su próximo hechizo con esa iteración galvánica es una epifanía de Alrund y como os decía podríamos contrastar los dos hechizos si no fuese porque el juego me ha girado las dos manas azules que teníamos en lugar de azul y blanco así que una epifanía de Alrund se resuelve vale tiene un turno extra pero no las dos y la buena noticia es que estos son imbloqueables o sea que tiene que matarlos es su prioridad ahora mismo tres cartas en mano tiene otra iteración galvánica en mano o sea en mano bueno exiliada bueno en cementerio mejor dicho y una lluvia de recuerdos también en cementerio y abiertos tiene 8 de maná acaba de jugar su novena tierra wow restauración de portal marítimo ha robado dos cartas creo o tres creo que ha robado dos cartas ala espérate 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 ojo guerrero perdón clérigo o sea nos falta un maná blanco para hacer guerrero y clérigo bueno en cualquier caso no está mal del todo porque tendremos para el ermitaño tenemos la limbala para proteger y estos que son imbloqueables que pegan de 4 y incluso en el siguiente turno podemos hacer esto tener guerrero y tendríamos la parte completa y bueno con la parte completa supongo que sería suficiente para ganar la partida limbala queda indestructible el ermitaño malévolo que puede contrarrestar la verdad es que tiene tantísimo maná 3 y 4 7 y 3 10 de maná o sea es decir puede hacer una epifaneada al run y copiarla eso es lo malo por 7 y 3 10 así que terrible terrible a ver si tiene algo pues nos gana si no tiene nada se rinde vamos a ver que es lo que ocurre estoy aquí con toda la tensión a ver que es lo que nos hace el mazo bueno creo que estos mazos azorius como digo epifanía de al run y no la copia de primeras la voy a contrarrestar a menos que pague 3 más claro puede pagar 3 más no entonces lo suyo sería dejarla entrar lógicamente vale también la cuestión es que como tenemos dos criaturas que son imbloqueables mientras no me las pueda matar y no me las puede matar gracias a la invala de momento con que sobreviva una me sirve también porque vamos a jugar guerrero le daríamos más 1 más 1 y volar no pegarían pegarían 3 nada más lo digo por los 4 bloqueadores que tiene que es relevante para la jugada una desactivación de jugar tirada pues no es tontería que se lo hubiese guardado de mano teniendo tantísimo maná este pequeño contrahechizo podría marcar la diferencia en esta partida iteración galvánica o sea que va a lanzar un hechizo dos veces tiene 7 de maná va a lanzar otra vez una doble epifanía de Alrun puede ser obviamente la iteración galvánica entra podemos contrarrestar tantas epifanías de Alrun ha tirado ya ha tirado solo una lo que pasa es que otra la copió ha tirado dos porque otra la contrarrestamos ha tirado ya dos epifanías de Alrun nuestro rival esta sería la tercera hipotética pero lo que juegue se va a copiar su mano no tiene tamaño máximo durante el resto de la partida es que la restauración de portal marino es una carta que no se juega nunca por eso a ver voy a dejar que se resuelva la copia o sea que se resuelva la iteración vale nos quiere subir los dos a la mano creo que lo inteligente sería darle antimaleficio a los dos les damos antimaleficio de modo que sus dos hechizos fallan yo creo que el rival o no lo ha tenido en cuenta o ha querido jugar con que nosotros no nos demos cuenta de ese pequeño detalle antimaleficio por tanto los dos dividir entre 0 fallan no busca nada en el banquillo no se suben a la mano y ahora hacemos a guerrero de hecho nos hemos robado un guerrero teníamos otro guerrero en mano pero nos hemos robado un guerrero un poquito mejor para esta situación de partida que nos da la party completa así que estos van a ser imbloqueables le quedan dos de mana os imagináis voy a pagar creo que tengo que pagar sí tengo que pagar para que entre si le quedan esas dos cartas en manos una chispa alguna de ellas nos puede matar por ejemplo uno de los dos busca trampas hábil y no le mataríamos estos a él nos quedaríamos muy cerca pero no seríamos retales golpe al tanero ahora wow le queda una carta en mano y luego una lluvia de recuerdos brutal con un montón de tierras en mano no podemos atacar bueno siguiente a ver puede ganarnos la partida ahora wow vaya vuelta nos ha dado ahí doble hechizo vale vale cuál es la última carta de su mano cuál es la que va a copiar riesgos de campo punzante bueno es duro yo creo que tendría que haber matado los dos busca trampas se ha equivocado yo creo que tendría que matar los dos busca trampas hábiles y ahora tiene dos y cuatro seis y dos ocho se gira entero para hacer la lluvia de recuerdos que podría haberla copiado con iteración galvánica pero ha preferido no hacerlo no 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 le da almanaj para copiarla vale podemos darle in bloqueable y ataca vale quiero darle in bloqueable tengo que darle in bloqueable listo es lo que hay es que teníamos que darle in bloqueable le quedan dos de vida si no tiene nada para matar este busca trampas hábil ganamos en el siguiente ataque vaya partida al final se está largando un montón y está siendo súper interesante vale dos cartas en mano y una iteración galvánica en el cementerio crucemos dedos para que no tenga otra movida más que nos imposibilite ganar vale hace lluvia de recuerdos o sea es decir desde la mano lo acaba de jugar cual le va a dar un poquito de profundidad a la biblioteca va a buscar seguramente una respuesta y no vamos a poder ganar todavía el 2-2 daña primero es bueno contra los no se ha robado otra otra epifania de alrum por eso está atacando con los voladores si no no tendría sentido ah no mata todo bien vale le quedan dos de vida volvemos a jugar ermitaño malévolo que por sí mismo es letal ahora mismo y esto al final de su turno que a lo mejor no se lo espera y también es letal porque hace dos y le quedan dos ¿os imagináis? ya sé que podría haber jugado el segundo ermitaño malévolo como un 2-2 vuela pero pero no ahora lo malo es que tiene 7 de mana tiene muchísimo mana para hacer lluvia de recuerdos creo que al final nos va a ganar salvo que le pille por sorpresa esto y no tenga una respuesta vamos a ver si hay suerte sería casi un milagro ¿vale? pero bueno soñar es gratis ¿cuántas cartas le quedan en el mazo? 25 es que se ha robado más de medio mazo que duro nos mató el ermitaño a la primera con otros riesgos de campo ponzante dos cartas en mano nada más él no se va a imaginar bueno, sí ya no se ha visto una sí vale, se gira en su turno pero eso sí obtiene dos cartas buenas y le quedan cuatro de mana sí, no tiene ningún contrachismo y no tiene ninguna chispa a lo mejor él no se espera que podamos jugar algo así de repente tiene cuatro cartas son muchas a ver si se gira ese completo o sería la risa si se gira ese completo y le ganamos la partida con esa Sigrid a ver sabe que algo tenemos porque podríamos haber jugado el ermitaño malévolo este y no lo hemos hecho profetiza le quedan dos cartas dos tierras enderezadas vale acabas de perder ¿no? madre mía yo creo que el rival no ha jugado muy bien sinceramente si era obvio que tenía algo se me queda enderezado se ha girado completo y no se ha regalado la partida wow, vaya final más épico madre mía vaya partida más buena bueno pues nada el mazo gusta bastante me gusta la azorius party me gusta menos que la azorius tempo que os traje el otro día creo que es más efectiva la azorius tempo porque el tema de la party eso es muy meme o sea muy venga a ver si junto cuatro criaturas es muy difícil juntar cuatro y hasta que no juntas cuatro realmente tus criaturas no son realmente buenas ¿no? y ya veis que nos ha estado mareando ha ganado millones de turnos millones de cartas y al final hemos conseguido ganar atracándole el último turno con esta jugada bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 chau